Bienvenidos a todos al módulo 2 del Perceptor SIP de pulmón organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica en el día de hoy en este módulo 2 vamos a centralizar todas las presentaciones en la LK Claudio bienvenido te dejo la palabra buenas tardes a todos muchas gracias por seguir participando en este preceptor SIP hoy tenemos la presencia de varios de los más reconocidos oncólogos torácicos del país y bueno los invitamos a que escuchen las exposiciones y después participen con preguntas y bueno participemos de una discusión vamos a empezar la primera charla que es la primera línea en el manejo de la LK a cargo del Dr. Juan Cundon el Dr. Juan Cundon es médico oncólogo médico oncólogo del Instituto Lanari de la Ciudad de Buenos Aires y dedicado a patología torácica Juan te escuchamos buenas tardes muchas gracias Claudio Diego por la invitación y vamos a tratar en 15 minutos de resumir cuáles son los datos más importantes en la primera línea de enfermedad LK positiva para comenzar quiero que podamos compartir cómo son o cuáles son las mutaciones conocidas o efectos genómicos que tenemos en cáncer de pulmón y ubique a la LK como una variante estructural fundamentalmente ya sea una traslocación o inversión pero que está inmersa dentro de todos los distintos defectos genómicos que podemos tener presentes en esta patología y que tan útiles para el diagnóstico y tratamiento dirigido y básicamente que es la LK que la LK es una proteína que puede tener dos defectos en su estructura una puede ser una inversión o la otra puede ser una traslocación pero que en definitiva lo que generan es una proteína normal esta proteína normal va a conformar un gen proteína de fusión a la LK un gen pareja en general está emparejado siempre o en la gran mayoría de los de los eventos a ml4 casi en el 85 87 por ciento y esto tiene grandes implicancias en lo que es sobrevida celular proliferación de células tumorales fundamentalmente el nada nada es válido cuando uno quiere tratar directamente a un tumor si no tenemos un diagnóstico certero y para esto en ALK nos valemos de dos estrategias la inmunohistoquímica la más simple la más sencilla y la validada fundamentalmente y también el FISH el concepto más importante para repasar es cómo es la presentación clínica cuáles son los subgrupos de pacientes ALK positivo recordemos que dentro de los adenocarcinomas se ubican entre el 3 el 7 por ciento de todos los adenocarcinomas pero que tienen ciertas características muy puntuales jóvenes de edad nunca fumadores en general y que cuando se presentan se presentan en gran proporción con enfermedad metastásica al inicio como decíamos nunca fumadores adenocarcinomas con un evento bastante común que más adelante Alejandro va a profundizar que son las metástasis cerebrales al inicio un 30 40 por ciento al momento del diagnóstico y sobre todo es un sitio a la progresión sobre todo de la primera generación como crisotinib hasta en un 60 por ciento la enfermedad ubicada en sistema nervioso central esto tiene como vamos a ver un poquito más adelante un gran impacto en la calidad de vida un dato importante es la edad recordemos nosotros hablamos una baja incidencia en la población en general pero en pacientes que son menores de 45 años esta incidencia puede duplicarse o triplicarse llegando hasta un 20 por ciento en aquellos pacientes menores de 40 años un dato importante cuáles son en general los datos más relevantes de ALK uno de los datos importantes es que es un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas variedad de no carcinoma con este subtipo genómico defectuoso que tiene una larga sobrevida en general y en la como podemos ver en la curva de la izquierda fíjense cómo cambia si nosotros exponemos a los pacientes a distintos tipos de generaciones de ALK sobre todo nueva generación logrando sobrevida de hasta 90 meses a diferencia de aquellos pacientes que no podemos exponerlos a nuevas generaciones o pacientes que hacen tratamientos de quimioterapia post primera generación como crisotinib en donde la sobrevida media es el error de entre 2 y 3 años es un dato importante implica cuál puede ser la secuencia de tratamiento y el otro dato importante como mencionábamos es la gran incidencia de metástasis cerebrales en esta enfermedad sobrepasando a otros subtipos de defectos genómicos y qué es lo importante en esto de enfermedad metastásica cerebral me parece que cuando uno compara la calidad de vida entre todos los subtipos de enfermedad metastásica o sitios de enfermedad metastásica claramente cuando hace el análisis de calidad de vida para los pacientes es el que mayor impacta el tener enfermedad cerebral y por otro lado es probablemente el subgrupo de pacientes que más costos implica ya sea por test de imágenes test de laboratorio hospitalizaciones procedimientos quirúrgicos procedimientos terapéuticos específicos sobre enfermedad central así que claramente es el desafío uno de los desafíos más importantes del tratamiento de ALK es el manejo de la enfermedad del sistema nervioso central es decir lograr la mejor tasa de respuesta cuando hay está presente o tratar de prevenirla en la mayoría de los casos y otro de las de los datos interesantes de estas nuevas drogas son sus mecanismos de resistencia que Gonzalo más adelante lo va lo va a reflejar pero claramente que hay sistemas de resistencia que están dentro de la misma molécula defectuosa y hay otros que a través de bypass y moléculas y mecanismos diferentes también pueden resistir el esquema de tratamiento que uno elige y cuáles son los datos actualizados si nosotros miramos una línea de tiempo podemos ver que desde el 2011 es decir hace exactamente 10 años se incorpora crisotinib con un estudio fase 1 demostrando gran tasa de respuesta en este subgrupo de pacientes a partir de ahí un gran desarrollo tecnológico farmacéutico farmacológico con aparición de nuevas drogas claramente hay varias opciones terapéuticas en primera línea abordando específicamente el tema que nos toca comenzando desde las primeras generaciones como crisotinib comparado con quimioterapia al igual que seritinib en los dos estudios más importantes y todo el nuevo modelo nuevas generaciones de drogas de segunda y tercera generación en donde todas y la mayoría compara o la tasa la rama control es básicamente con una primera generación como crisotinib cuáles son los datos más relevantes los datos más relevantes son en general hay algunos de todos estos estudios profile 10 14 con crisotinib versus quimioterapia hacen 4 seritinib versus quimioterapia el álex comparando a lectinib segunda generación versus crisotinib brigatinib en sartinib y lorlatinib en general los datos que a mí me interesa que reconozcamos es alta tasa de enfermedad metastásica al momento del inicio dato importante crossover permitido o no dentro de los estudios álex no permitía el sal 3 no permitía y crown tampoco estos datos son importantes porque pueden de alguna manera modificar los datos finales de sobrevida global y datos relevantes alta 1 y en sartinib permitían quimioterapia previa al inicio del tratamiento pero la pregunta es cuál cuál elegimos no y ahí empiezan los datos que tenemos que analizar cuáles son la población de pacientes que vamos a tratar cuál va a ser la actividad sistémica que queremos lograr la calidad de vida y la toxicidad los costos la actividad sistema nervioso central que es un dato fundamental y por supuesto en argentina el acceso y el tiempo de entrega de las drogas hay tres factores variables importantes tratar de buscar la mejor tasa de respuesta mejor pfs y sobrevida global combinar esto con aceptable tolerabilidad y por supuesto no perder de vista la de los datos que tenemos de enfermedad a nivel del sistema nervioso central para hacer un repaso global pfs objetivo primario de la mayoría de los estudios de todos los estudios en primera línea el hazard ratio podemos ver que básicamente que a medida que avanzamos tanto con alectinib como brigatinib en sartinib y últimamente los latinib los datos son sostenidos y la mayoría de los datos indica que el beneficio es mayor al 50 por ciento en tasa de progresión de la enfermedad así que son datos muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo de esta tecnología lo podemos ver en este cuadro de tablas en este en este gráfico de tablas en donde básicamente desde el profile 1014 primera generación pasando por alectinib alta entre 25 24 28 meses de pfs datos sumamente interesante con una alta tasa de actividad sistémica pfs similares como decíamos por ejemplo brigatinib y alectinib tanto cuando uno evalúa con con los investigadores haciendo el parámetro del investigador de análisis de la pfs como también como cuando uno a través del comité de revisión independiente analiza los datos de pfs datos muy parecidos con gran beneficio cuando lo comparamos con una primera generación que qué pasa entre sobrevía y crossover bueno probablemente el estudio álex en donde hay alguna tendencia al beneficio en sobrevía cinco años esta no posibilidad de tener crossover genera esta separación de las curvas al final lo que no observamos en los estudios tanto de alta 1 como el j alex el estudio japonés en donde si se permite el crossover y por supuesto que exponer a más drogas probablemente de nueva generación en este contexto sea más útil para los pacientes y más difícil de predecir qué droga es mejor que otra no como teniendo en consideración que la exposición de nuevas generaciones es muy útil punto importante metástasis cerebrales a medida que avanza el desarrollo de tecnología mayor tasa de respuesta mayor control de enfermedad fíjense que datos interesantes en pfs en en sobre todo a nivel de progresión en sistema nervioso central 0.2 80% de beneficio en términos de estas nuevas generaciones tanto con briatinib como con lorlatinib y por otro lado este gran beneficio transformado en en las curvas que podemos ver con una pfs de 24 meses cuando nosotros tratamos a pacientes con enfermedad metastásica inicial no datos sumamente interesante con gran tasa de respuesta con gran gran control a nivel del sistema nervioso central y con este impacto menor de mayores costos y menor calidad de vida a los pacientes o sea que este es un punto central para el análisis de qué vamos a elegir y por otro lado cuando no tenemos enfermedad metastásica al inicio lorlatinib logrando una tasa de evitar las progresión a nivel del sistema nervioso central muy altas también contribuye digamos al mejor control en punto desde el punto de vista tanto sistémico como del sistema nervioso central el otro dato importante es la secuencia si es útil o no nosotros tenemos datos de nuevas generaciones después de progresión o post crisotinib en donde si bien es cierto que la utilidad es alta de los de las nuevas generaciones no es del todo concluyente y la pregunta es cómo comenzar el tratamiento si lo ideal es comenzar con una nueva generación lo más potente posible con mayor control al sistema nervioso central o secuenciar estos son los datos de secuenciación tanto con seritinib a lectinib brigatinib y lorlatinib todos estudios en la mayoría fase 2 que han demostrado utilidad en pacientes que han progresado a crisotinib pero esta secuenciación trae algunos problemas aparejados que tienen que ver con los tipos de resistencia dobles mutaciones o triple mutaciones en estas combinaciones de secuenciación de tratamiento claramente impactan en la utilidad de nuevas drogas posteriores y la conversión a tener que usar esquemas tradicionales que probablemente no sean demasiado adecuados como puede ser la quimioterapia o sea que es un punto clave este el de poder seleccionar cuál es la mejor estrategia de tratamiento por otro lado conocer que si bien lorlatinib en primera línea ha demostrado una alta potencia tanto a nivel sistémico como en sistema nervioso central conocemos que aquellos pacientes que son expuestos a TKI previos 2 o 3 las tasas de respuesta de lorlatinib por supuesto que son más baja entre 6 y 10 meses y de acá digamos de alguna manera surge la duda de cómo hacer el enfoque inicial del tratamiento también dato importante y de conocimiento cómo son las pfs cómo son las respuestas en las distintas variantes de la molécula variante 1 con mejor resultado que la variante 3 que tienen mayores tasas de mecanismos de resistencia por ejemplo que 12 0 2 r con mayor tasa en la variante 3 también este conocimiento nos permite poder predecir y poder diseñar la mejor estrategia y por último tratar de visualizar cuáles son las toxicidades nosotros conocemos que la exposición a lectinib comparándolo con crisotinib parece un tratamiento de lo más seguro es una droga que nosotros tenemos experiencia y que ya la usamos hace algunos años que tiene una baja tasa de incidencia efectos adversos con grado 3 grado 4 en muy poca proporción al igual que por ejemplo brigatinib brigatinib cuando la comparamos con crisotinib en el estudio alta 1 demuestra probablemente menores tasas de complicaciones asociadas probablemente las mayores complicaciones que uno pueda ver son anormalidades de laboratorio no clínicamente significada pero claramente hay una a la que le tenemos que prestar especial interés es uno de estos eventos adversos de especial interés sobre todo para brigatinib que es la descripción de estas neumonitis iniciales en general dentro de los 14 días que comienza la terapia pero que sin lugar a duda sigue siendo un número bajo de posibilidad 3 por ciento de los pacientes pero no obstante hay que considerarla dentro del contexto de cómo seleccionar la terapia de primera línea lorlatinib versus crisotinib con este perfil de toxicidad distinto a lo que veníamos acostumbrado con hipercolesterolemia hipertiriceridemia edemas o sea un perfil metabólico diferente también considerable cuando uno va a elegir la mejor opción terapéutica y tal vez cuando hacemos el resumen entre todos los estudios que tenemos y las posibilidades que podemos contar dentro de la primera línea bueno tratar de seleccionar cuál es la opción más adecuada para el paciente en general uno prefiere tal vez elegir una primera opción de nueva generación los datos que tenemos tanto de álex como de brigatinib de alectinib y brigatinib son muy útiles con tasas de respuestas muy parecidas tal vez brigatinib permita el uso de quimioterapia inicial para luego después elegir brigatinib como diferencia con alectinib creo que no no impacta demasiado pero creo que los accesos en argentina son los que más límites nos ponen la ideal la opción ideal parecería ser comenzar tal vez si sobre todo el paciente tiene enfermedad en sistema nervioso central con una con una droga de nueva generación y probablemente lo ideal es ir seleccionando los tratamientos subsiguientes según el defecto de resistencia que presente cada una de las drogas para lograr la mejor opción de la práctica es una opción difícil en argentina pero tal vez en poco tiempo tengamos esta opción de ir tratando y midiendo cómo va ese tratamiento y a la progresión poder identificar que subgrupo de pacientes puede beneficiarse según el tipo de resistencia que tenga como conclusión los agentes de nueva generación claramente superan en datos de pfs acrisotinib la pregunta es cuál es mejor ya que no hay una comparación directa entre los de nueva generación entre sí claramente el control de la enfermedad en sistema nervioso central es un objetivo claro en estos pacientes porque por su alta tasa de producción ya sea en la presentación de la enfermedad o como mecanismo de progresión tumoral y comenzar con inhibidores más potentes parece lógico también para un mayor control sistémico y la pregunta es cómo seguir según la resistencia que se vaya logrando con estos con estos tratamientos la secuencia de agentes múltiples esta secuenciación o mecanismos de secuenciación la desventaja que tienen es que pueden generar resistencias complejas que son muy difíciles de tratar luego con un nuevo inhibidor así que bueno les agradezco mucho y estamos abiertos para las preguntas eventualmente muchas gracias 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 juan ya están llegando preguntas la pueden ir haciendo pero vamos a dejarlas para el final la discusión a todas las preguntas aunque le pueden ir escribiendo y las vamos acumulando vamos a seguir con la segunda presentación que se va a referir a resistencia lk cuál es la mejor opción para esto nos va a hablar el doctor gonzalo recondo quien es coordinador de unidad de tumores torácicos e instituto de medicina y precisión del cemic gonzalo muchísimas gracias y te escuchamos muchísimas gracias diego claudio de la oc por esta invitación gracias juan también por tu charla excelente y dar una muy buena introducción a poder hablar un poco de resistencia y cómo vamos a secuenciar estos tratamientos bueno cuando hablamos de resistencia de lk quizás es bueno repasar un poco la biología de lk estaba proteína de fusión que se genera por esta traslocación genera una activación constitutiva del domino triosinquinasa no cuando esto pasa hay una activación de la vía de maquinasas y de la vía de p3k catentor y esta vía con una proliferación constante no cuando esto sucede cuando hay inhibidores de al que están claramente ingresando a la célula fármaco siléticamente a una buena concentración del fármaco y está esta quinasa tiene un dominio triosinquinasa que no tiene mutaciones que está bien libre se genera una inhibición muy potente que eso depende de qué generación de inhibidores suceda en general que es menos potente que los señores de segunda generación y los señores de segunda generación son menos potentes que el orlatinib para ALK en forma wild type esto genera una desactivación de estas vías abrupta y esto genera una activación de cascada de apoptosis que lleva a la muerte celular y esto por eso en pocas semanas podemos tener respuestas estos pacientes hasta en las primeras tomas a veces ver que tienen una mejoría cuando sucede la resistencia es que por alguna razón este inhibidor de lk está llegando a la célula entonces primero obviamente uno tiene que asegurarse de que esté tomando bien la medicación cuando hablamos de resistencia y que esta concentración de droga sea adecuada y por algún mecanismo hay activación de estas vías y hay proliferación celular eso no lo sabemos la forma más común de resistencia a niveles de areca son las mutaciones de resistencia como pueden pasar en el GFR por ejemplo también son las diferencias que hay múltiples mutaciones de resistencia que generan dos mecanismos uno es que esta molécula no puede unirse al dominio triosinquinasa eso porque genera un cambio estético en la en la quinasa que pide su unión claramente y otras estas mutaciones que producen por ejemplo la F1174 estas mutaciones producen un aumento enorme en la afinidad que tiene la quinasa por el ATP y como estas moléculas son moléculas que compiten por el ATP se produce en ese contexto una preferencia hacia el ATP y no hacia el inhibidor de la quinasa en este contexto de estas mutaciones permanece fosforilada la ALK en su nutriosinquinasa y si continúa señalizando como pueden ver aquí hay muchísimas mutaciones que generan resistencia a crisotinib estos individuos de segunda generación y tercera generación fueron diseñados para poder sobrellevar estas mutaciones y hay menor cantidad de mutaciones resistencia a seritinib, alectinib, ligatinib y menos ilorotinib y ninguna mutación de resistencia única que genera resistencia este inhibidor entonces puede ser como comentaba juan que se acumulen mutaciones a medida que vayamos utilizando estos inhibidores y lo que vamos a ver después como mecanismo de resistencia común a nivel de tercera generación estas moléculas todas fueron diseñadas con una estructura química distinta que permite que se una estas drogas a la quinasa en forma diferencial con lo cual lleva a que estas moléculas de segunda generación puedan superar las mutaciones más comunes de resistencia a crisotinib y que el orlatinib que tiene una forma macrocíclica y específica pueda unirse a la quinasa en presencia de todas las mutaciones de resistencia a nivel de segunda generación incluyendo la G1202R. Acá es una otra forma de graficarlas que tienen formas diferentes este es el frente solvente o lo que se llama solvent front donde está la mutación G1202R estas moléculas ingresan a la quinasa en el bolsillo ATP como pueden ver aquí hay diferencias entre brigatinib y alectinib en su estructura y su forma de unión pero sobre todo el orlatinib que es una molécula mucho más chiquita tiene mucho menos contacto con el frente de solvente tiene menor interacción con este frente con lo cual las mutaciones que ocurren en G1202R no tienen impacto al momento de unirse esta molécula a esta quinasa. Otro mecanismo mucho más complejo de determinar y que se determinaron en su gran mayoría o por estudios de genómica o por estudios de investigación transnacional usando líneas cerebrales de pacientes estos mecanismos son mecanismos bypass o que tal cual que bypasean la inhibición de ALK. Entonces ALK está claramente inhibido con su con su inhibidor de estilosinquinasa, está de fosforilado, pero sin embargo hay activación de estas vías de desinalización intracelular que ocurren por diferentes mecanismos. Uno de los primeros mecanismos que se descubrió era amplificación de ALK, acrisotinib, donde hay muchísimas más copias de esta fusión, no alcanza la cantidad de droga para inhibir todas estas moléculas. Esto no sucede ni con inhibidores de segunda generación. Esto es un mecanismo on target, pero mecanismos off target incluyen activación de diferentes proteínas como puse el SARC, SHIB2, sobreexpresión, amplificación en KIT, en MET, esto ocurre como ocurre en EGFR, activación de SHIB2 como comentaba, activación de mutaciones de MET, nosotros hemos descrito pérdida de Merlina en F2 y activación de la vía MEP y 3K atentor y todo esto lleva a una activación constitutiva pero ya independiente de ALK mucho más difícil de tratar. Este diseño de moléculas respecto al mecanismo de resistencia por mutaciones llegó hasta esta estrategia de secuenciación, como comentó Juan, cuando empezaba con chrisotinib pasábamos a inhibidores de segunda generación a alguno de estos inhibidores que quisiéramos y a la progresión la utilización de lorbatinib en tercera línea. La realidad es que la eficacia de estos inhibidores en segunda o tercera línea es mucho menor que cuando los pasamos a primera línea. Eso ha sido el cambio de paradigma que hemos observado con los nuevos estudios de inhibidores de ALK en primera línea, los que son de segunda o tercera generación. Desde el antiguo profile que mostraba mejoría de chrisotinib versus quimioterapia, aprendimos que estos pacientes pueden vivir mucho tiempo, como comentó Juan, sobre todo si utilizan inhibidores de ALK en forma secuencial, ¿no? Usan chrisotinib seguido de otro inhibidor de DECA. En los pacientes que sabemos que reciben chrisotinib y después no tienen acceso a inhibidores de segunda generación, esos pacientes en general tienen un pronóstico peor, como puede ocurrir en la curva 3, ¿no? Que es un inhibidor diferente a un inhibidor de ALK. Entonces la secuenciación sirve solamente si sabemos que vamos a poder recibir un inhibidor de segunda generación o controlar el cerebro con radioterapia, etcétera, en este tipo de tratamiento. Esta mutación de ALK, como les comentaba, son superadas por seritinib, alectinib y brigatinib. Pero hay algunas mutaciones, por ejemplo la 1171, que es resistente al ser alectinib, pero que puede ser tratada con seritinib y brigatinib. Esto abre la opción a ver cómo se pueden secuenciar esos tratamientos. Como pueden ver acá en esta tabla, estos son los estudios que comentó Juan a la progresión de chrisotinib. Las tasas de respuestas son alrededor del 30 a 50 por ciento, con sobrevividas de progresiones que rondan los 9 a 17 meses. Pero bueno, existe la posibilidad también de que los pacientes no alcancen a recibir una segunda línea, si es que tiene un evento de progresión severo que impide su performance estatus o que lo lleva a la muerte. En términos de qué utilizamos después de chrisotinib, tenemos datos como cabeza a cabeza. Hay estudios clínicos abiertos. Este estudio clínicos está abierto en Argentina. Creo que lo tiene Diego Caen. Si tiene un paciente que progresa en chrisotinib, es una opción enrolar para ver qué molécula va a ser superior a la otra. Yo, en mi percepción, no creo que haya una diferencia significativa entre estas moléculas, pero veremos los resultados de este estudio. Como les comentaba, existen estas diferencias entre mutaciones que pueden dar sensibilidad a un inhibidor de segunda versus otra. Los datos de utilizar un inhibidor de segunda generación, por ejemplo, seritinib a la progresión de alectinib o brigatinib a la progresión de seritinib o alectinib o cualquier inhibidor de segunda generación, tiene tasas de respuestas que están rondan el 25 a 40 por ciento, pero sobrevividas de progresiones muy bajitas. Y esto se va a saber, digamos, con quién seleccionamos, ¿no? Cuando vemos quiénes son los pacientes que más se beneficiaron son aquellos que tienen mutaciones de resistencia que son tratables con brigatinib, por ejemplo, la F174C, que es una resistencia a acetinib, y la O71T, que es resistencia a alectinib. Pero esto requiere secuenciar estos tubores para volver a elegirlo un poco mejor. Estas son las resistencias, como pueden ver, de G2012R o una respuesta con brigatinib. No es un inhibidor que fue diseñado. Si fue diseñado para esto, no alcanza la concentración inhibitoria en el cuerpo para ser un buen inhibidor de G2012R, pero pueden ocurrir si es que hay una población que es subclonal pequeña, que tiene esta mutación, que puede dar un tipo de respuesta, pero después lleva a la ventana de progresión. Pero como pueden ver, esto ocurre en las respuestas en otras mutaciones de resistencia que son activadas, que son sensibles a estos señores, como brigatinib, por ejemplo, en el caso de la O71. Entonces, ¿existe algún rol en esto? Esto veremos en algunos ensayos clínicos que están corriendo. La mutación más común es la G2012R, es la mutación del frente solvente, como les comenté acá. Pueden ver las concentraciones inhibitorias en cuenta a todos los inhibidores. Brigatinib tiene un poquito más de actividad, pero esta concentración no es una concentración clínicamente activable. Estos sí se pueden tratar con lorlatinib, que tiene una concentración inhibitorial alrededor de 50, que es menos de 100 y eso es francamente sensible. La actividad de lorlatinib en pacientes que han progresado a niveles de segunda generación, más o menos quimio, es de 33% de tasa de respuesta, 42% de tasa de respuesta entrecranial y mediana de sororidad de evolución de 5,5 meses. Y en pacientes que progresaron a dos líneas de tratamiento con la leptica I, 40% de tasa de respuesta, del 48% de respuesta entrecraniales y 6,9 meses de PFS. En términos de mecanismo de resistencia y actividad de lorlatinib, si bien esta molécula fue diseñada como un inhibidor muy específico de álica, hay actividad en pacientes que no tienen mutaciones detectables en sangre. Y esto puede ocurrir por varios mecanismos. Uno que, al ser un inhibidor más potente, pueda sobrellevar algunos mecanismos bypass débiles que ocurran. Y la otra es que también la sensibilidad del método no sea tan adecuada para poder detectar todas las mutaciones que están corriendo. Pero sabemos, los pacientes que tienen mutaciones en ALP tienen una mayor tasa de respuesta, entre el 60 y 70% de los que hacemos plasma o tejido. En este estudio, análisis subgrupos, obviamente que hay sesgos acá o disbalances en los grupos. En pacientes que hicieron secuenciación por plasma no hubo diferencia entre aquellos que tenían o no mutaciones de resistencia. Cuando vieron un tejido tumoral hubo una diferencia, pero esto todavía es controversial. Y hoy en día no deberíamos seleccionar el tratamiento de lorlatinib en base a la presencia o no de mutaciones de resistencia. También sabemos que esta molécula es altamente activa en la G202R y es la molécula de elección en este escenario, tiene una tasa de respuesta muy alta. Si vamos a los datos del mundo real, estos son los pacientes que vamos a ir viendo, que hicieron secuenciación con Cris o señores de segunda generación y llegan a lorlatinib. Son pacientes jóvenes, no tabaquistas en su mayoría. A la hora que llegan en tercera línea a recibir lorlatinib, el 70% tiene metástasis cerebrales. Esto, como decía Juan, se va acumulando con las líneas de tratamiento. Y como pueden ver en este estudio GLASS, hubo bastante pacientes tratados, muy 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 tratados. En este estudio, lorlatinib tratamiento de 18,1 meses. Es algo que es una forma de medir un surrogante sobre la línea de progresión, pero que es más adecuado a veces a estudios retrospectivos donde es más fácil saber cuándo terminó el tratamiento que saber cuándo progresaron por resistencia, etcétera. Ahora, la tasa de respuesta de acuerdo a la línea de tratamiento fue bastante pareja. Pueden seguir respondiendo a los pacientes, aunque sean octavas líneas, pero no hubo grandes diferencias de acuerdo a la línea de tratamiento que había. Si bien los números eran pequeños, es un número a considerar. Ahora, como comentaba Juan, realmente hay un grupo de pacientes que van a poder secuenciar el tratamiento, que no van a haberse facecido durante el tratamiento, que al llegar a lorlatinib y a recibir esto, hay una sobrevía global de una mediana de 8,89 meses, son 7 años y medio de sobrevía desde el diagnóstico de una enfermedad de LK. Son pacientes que van a vivir mucho, que tenemos que cuidar mucho su calidad de vida, que tenemos que cuidar mucho los eventos de progresión que hacen, cerebral o no, porque hay una posibilidad de tener largos supervivientes con estos tratamientos. Los mecanismos de resistencia a lorlatinib son diversos. Como comentaba Juan, las mutaciones compuestas son un mecanismo que empiezan a aparecer. La adquisición secuencial de mutaciones en el domióticos inquinasa de ALK. Después la amplificación de MET, hasta el 22% pueden tener MET amplificado. Esto va a llevar a combinación de tratamientos, como comentábamos antes, también pérdidas de otros bypass o también transformaciones astrológicas, que una que va a tener bastante importancia es la transformación de epitelio mesenquimal, que ocurre cuando los pacientes recibieron muchos, muchos tratamientos previamente. Este es un ejemplo de mutación compuesta. Un paciente que recibe Crisotinib a la progresión, se detecta una mutación G202R, que a la progresión de Crisotinib no es la más común, es el 8%, y una variante E1154K. Cuando hicimos un clonado de esto para ver si estaban en SIS o en TRAS, en el mismo alelo o en el diferente, vimos que las mutaciones no estaban en el mismo alelo, que el 14% de clones tenían la G202R y el resto tenían la E1154K. El paciente recibió Cetinib y Brigatinib y tuvo progresión de enfermedad, como correspondía, porque la G202R no es, es un mecanismo de resistencia a estas dos drogas. Y a la progresión apareció la G202R, pero a una mayor frecuencia alélica. Recibió loratinib, mira la respuesta por PET, muy importante, pero muy cortita, con una progresión muy rápida. Cuando esto sucedió, encontramos que había una segunda mutación, la F1164L, que vimos que estaban en un subgrupo de pacientes conjuntamente en el mismo alelo, en el mismo clon de ALK, con lo cual estaban en las mismas células. Y por recibió quimioterapia y lamentablemente falleció. Este es otro ejemplo de un paciente que tenía una fusión ML4ALC, recibió Crisotinib, progresó a los 4 meses, mutación clásica de resistencia Crisotinib, la L1196M. Recibió Cretinib, que es activo con esta mutación, estuvo 5 meses en tratamiento y progresó a un hueso. Se hizo la biopsia y a la biopsia, que por tejido no se encontró, por líquida, se encontró la L1196 y D1203N. Como estas mutaciones están a 5 codones de diferencia, se pudo verificar por el estudio de, esto fue de Inivata, que tenía las mutaciones en el mismo alelo. Como pueden ver acá, esto es Lorla, está unido de la quinaza, esta es la D1203N, está acá, y la L1196 también está acá. Cuando aparecen las dos juntas, genera una inhibición de unión de Lorla, la droga. Y ven acá que de acá, de la MLK4A, igual type, la concentración inhibitoria requerida para inhibir a esta molécula acá es mil veces mayor, con lo cual genera, francamente, resistencia primaria. Esto también puede suceder cuando secuenciamos tratamientos. Esto va a ocurrir en un momento, esto es la nueva estrategia de tratamiento, CRISO, segunda generación Lorla, o segunda generación Lorla, o ahora Lorla en primera línea. Sabemos que vamos a ir adquiriendo mutaciones a largo del camino y existe la posibilidad también que tengamos mecanismo de resistencia a Loratinib con mutaciones compuestas. También sabemos que la potencialidad de poder adquirir más mutaciones aumenta con el tratamiento y también sobre todo la capacidad de poder adquirir más de dos o igual o mayor a dos mutaciones en la LK. Con lo cual, el riesgo de tener mutaciones compuestas que tienen resistencia a Loratinib son más altas de la que vamos secuenciando el tratamiento. Ahora, ¿qué va a pasar con Loratinib en primera línea? No lo sabemos, porque no hay ningún estudio preclínico que muestre que haya mutaciones de resistencia únicas que ocurren con la exposición a Loratinib. Así que vamos a tener que encontrar acá qué es lo que sucede y por qué estiridor va a ser muy potente también en el futuro. Ahora, esto no es una carrera para los pacientes ALC que viven mucho tiempo, es una maratón. Sabemos que esta es la discusión de primera línea versus secuenciación con Crisotinib. Pero tenemos que tener en cuenta la soberanía libre de progresión, el control de enfermedad cerebral y la calidad de vida, por sobre también la soberanía global, que sabemos que puede ser buena en ambos casos. Como comentó Juan, hemos podido hacer grandes avances con la soberanía libre de progresión en todos los estudios en los cuales el señor de segunda y tercera generación se pusieron en primera línea. Esto es claramente un avance enorme. Pero también este aumento en PFS que ocurre a Hazard Rehichos similares en estudios de segunda generación y es un poco mayor que en el estudio Crohn, pero requiere más seguimiento, se impacta enormemente en la incidencia de enfermedades cerebrales y esto va a tener un rol muy importante en la edición del tratamiento. Pero en términos de sobrevida global, cuando vemos los estudios que no tienen crossover y unos pocos pacientes recibieron inhibidores de segunda generación por Crisotinib, hay algún tipo de diferencia, aunque la sobrevida es excelente, los dos brazos. Cuando vemos estudios con crossover como G-Alex y Alta 1L, nos certifica que la sobrevida global es parecida. Entonces, si vamos a empezar con Crisotinib, tenemos que tener muy presente el cerebro y tenemos que tener muy presente de poder llegar a secuenciar con un nivel de segunda generación para poder alcanzar una sobrevida similar a la que se observa en los estudios de inhibidores de segunda generación en primera línea. Entonces, en esta realidad, Crisotinib tiene una ventaja con algún tipo de cobertura o es más aceptado por algunos pagadores, pues existe la posibilidad de tener largas sobrevidas si en secuenciamos bien el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado, la progresión cerebral es el principal evento en esta molécula y el riesgo de no recibir una segunda línea. En la nueva generación primero es mayor tiempo sin progresión, que es un elemento importante para el paciente, mayor control cerebral, larga sobrevida también y puede tener algún tipo de dificultad en el nivel de acceso. En todo eso, en práctica yo prefiero usar inhibidores de nueva generación primero, pero en nuestro país, en nuestro medio, poder empezar con un inhibidor de ALK es ya un lujo y es importante tenerlo en cuenta que está bien también si es que tenemos acceso a un inhibidor de primera generación empezar con eso también. Como conclusiones, los mecanismos de residencia son diversos y múltiples. Estos mecanismos biológicos impactan en el tratamiento subsecuente, pero no lo sabemos habitualmente y no es estándar estudiarlo, pero es muy útil saberlo. Existen dos estrategias válidas, la secuencial y la nueva generación en primera línea, como les comenté, depende del acceso que tenga el paciente, depende de, pero si vamos a hacer sostenible en primera línea, prestar mucha atención al cerebro, hacer tomografías cada tanto cerebrales, tratar la progresión cerebral con radioterapia preferentemente esterotáxica o rotar a un inhibidor de segunda generación y o seguir rotar a un inhibidor de segunda generación y continuar tratamiento con eso. Se gustó, muchas gracias. Los invitamos al Comité Argentino Molecular de Tumores Torácicos el tercer viernes de cada mes. Pueden mandar un mail a este mail para escribirse. Todos los que estamos acá estamos participando de eso y es una actividad muy linda para aprender todos en conjunto. Con esto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la presentación. Vamos a pasar a la siguiente disertación que está a cargo del doctor Alejandro Mugheri, que es médico oncólogo de FLENI, de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre el manejo de los pacientes con metástasis cerebrales en pacientes que tienen mutaciones driver. Alejandro. Bueno, muchas gracias Claudio y Diego. La verdad que las presentaciones anteriores me allanaron un poco el camino. Bueno, yo me voy a focalizar directamente en pacientes con mutaciones drivers y metástasis cerebrales. 40% de las metástasis cerebrales son producidas por el cáncer de pulmón. Esto es que en todos los estudios que veamos fase 3 de cáncer de pulmón, perdón, de metástasis cerebrales, la mayor evidencia va a estar en cáncer de pulmón porque la mayoría van a tener cáncer de pulmón. 75% son múltiples, pero bueno, también vale recalcar que hay un 25 o 30% que van a ser únicas y quizás no se manifieste más a lo largo de la vida del paciente. Claramente, en cáncer de pulmón, un factor pronóstico desfavorable es la presencia de metástasis cerebrales. 57% de los pacientes con cáncer de pulmón van a debutar con estadio 4, de los cuales el 25% de inicio van a tener metástasis cerebrales. Y esto hace que tengamos que pedir para la correcta estadificación de los pacientes con cáncer de pulmón, resonancia del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento estándar de las metástasis cerebrales? Bueno, pueden ser cuidados paliativos, pero yo acá hago quizás una salvedad. Ahora, la presencia de metástasis cerebrales es factor de mal pronóstico, pero la presencia de una mutación driver en un paciente con metástasis cerebrales es de buen pronóstico. Así que eso ya me condiciona el tratamiento del paciente. Si el paciente va a tener mutación, tiene una mutación driver y tiene metástasis cerebrales, eso sería poco partidario de poner a ese paciente a cuidados paliativos. Pero recordemos, de acuerdo al RPA que tenga, un paciente con un mal Karnowski con menos de 70 o un paciente añoso con metástasis sistémicas no controladas, ese quizás no califique para realizar tratamiento. El tratamiento de las metástasis cerebrales, lo más importante es el tratamiento local, que puede ser cirugía, que puede ser radiocirugía, o que puede ser radioterapia craneal total en sus diferentes modalidades, evitando hipocampo, cono, simbemantina, como quieran. ¿Cuáles son? Y obviamente, en general, en muchos de estos pacientes, más allá de tener metástasis cerebrales, tiene enfermedad sistémica. Entonces tampoco hay que descuidar el resto de las lesiones o mismo el tumor primario. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de usar alguna de estas modalidades? Bueno, claramente, el que está sujeto a más secuelas es la radioterapia craneal total, en el caso que no evitemos hipocampo, por los daños cognitivos irreversibles que puede llegar a generar, quizás lo más a favor es el costo de la radioterapia craneal total. Recuerden que evitar hipocampo es una MRT, y el MRT más o menos sale lo mismo que una radioterapia craneal total. El retraso de tratamiento sistémico, quizás, el mayor tiempo de retraso es cuando uno hace radioterapia craneal total o cuando hace cirugía. Son dos semanas mínimas que habitualmente se tarda en terminar la radioterapia craneal total. La radioterapia craneal total no tiene retraso. Si uno hace una radioterapia craneal total, por ejemplo, con Gamma Knife, es una sola aplicación. Y el costo de la cirugía y la radiosirugía es más o menos parecido. Y recuerden que si se hace un MRT, quizás también sea muy parecido. ¿Cuál es a favor de la radioterapia craneal total? Que trata enfermedad no visible. No previene nada. Trata enfermedad no visible. Y otra de las contras de la cirugía es la siembra. Recuerden que en cirugía de fosa posterior un 40% va a ser diseminación beningia. ¿Qué hay acerca de la quimioterapia y metástasis cerebral en cáncer de pulmón? Bueno, hay dos fases 2, la verdad con resultados muy prometedores. Con tasa de respuesta platino-pemetrexer en adenocarcinomas, con tasa de respuesta cerebral del 42%, extracerebral del 35%, la verdad más tasa de respuesta cerebrales que extracerebrales para este estudio, con una mediana de sobrevida de 7,4 meses, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 4 meses. Pero fíjense, incluyó solamente pacientes asintomáticos, no pasibles de cirugía o radiosirugía, y la mayoría de la progresión hicieron radioterapia craneal total. El otro estudio, el de EBS, también es un fase 2. En este caso utiliza un triplete de cargo Pacli-B-Basisumab, con tasa de respuesta cerebral del 61% y extracerebral del 64%. Pero también, o sea, es muy selectivo en relación a los pacientes enrolados, asintomáticas, la mayoría no son lesiones target porque son menores a 10 milímetros, sin tratamiento previo, pero también muchos a la progresión hicieron radioterapia craneal total. La mediana de sobrevida fue de 16 meses y la PFS fue de 6,7 meses. Ahora, sinceramente, yo, de tratar muchas metástasis cerebrales, la verdad que yo no vi uno que responda a la quimioterapia. Y creo que, digamos, la práctica es muy importante. Son pacientes altamente seleccionados y la verdad que lo que yo veo es que todo recae a la quimioterapia. Por eso estos datos creo que no los vemos en la práctica diaria. Por suerte, las metástasis cerebrales aparentemente son más frecuentes cuando hay mutaciones driver. De hecho, fíjense, ya creo que Juan y Gonzalo estuvieron diciendo algo de esto. Aproximadamente un 30% de los pacientes al diagnóstico con la traslocación de ALT tienen metástasis cerebrales. Un porcentaje mayor, 20%, 30% más, lo harán a lo largo del tratamiento. Pero me sorprendió la fusión del RET. La fusión del RET, hasta un 50% de pacientes tienen metástasis cerebrales. O sea, aparentemente es la que más se asocia a metástasis cerebrales. Cuando tienen mutación LGFR, el 23 al 32%. Carrasca, casi el 30%. METS, 21%. ROS, 19 al 36%. ERB2, 18%. O sea, altas tasas de metástasis cerebrales cuando existen estas mutaciones driver. Entonces, la biología molecular para tratar metástasis cerebrales pasa a ser indispensable. Como primera medida en relación al tratamiento, le tengo que decir que no hay estudios prospectivos comparando algún tipo de radioterapia versus un inhibidor de triosinquinasa up front. O sea, la mayoría de los resultados son de estudios retrospectivos o prospectivos analizando su grupo de pacientes con metástasis cerebrales. Bueno, este estudio fue también un estudio retrospectivo presentado este año en el European Land Cancer Virtual Congress que analizó casi 100 pacientes con cáncer de pulmón. 31% tenían metástasis cerebrales al diagnóstico y 7% lo hicieron a lo largo de la enfermedad. Y me sorprendieron los valores que ustedes tienen a la izquierda en rojo. Todos los pacientes con fusión del RET tuvieron metástasis cerebrales, 100%. Y el BRAF, 43%. La verdad que es muy alto. Nosotros hacemos habitualmente determinación del BRAF y yo hasta ahora, de haber tratado más pacientes que esos 100, tuve una sola mutación del BRAF en pacientes con metástasis cerebrales. O sea, esto no es lo que yo veo en la práctica. La fusión del RET no lo sé porque son muy pocos los pacientes que mando a secuenciar. Y fíjense las curvas en relación a los pacientes con y sin metástasis cerebrales. La mediana de sobrevida fue igual, 32 meses. Esto, digamos, y un poco la conclusión de los autores es que contrariamente a los controles históricos, los pacientes con alteraciones moleculares mostraron resultados favorables más allá de la presencia o el desarrollo de las metástasis cerebrales. Los autores sugirieron que estos resultados podrían ser debidos a la capacidad de disponer de drogas target muy activas, muy potentes, con buena penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Por eso les decía que ahora, digamos, si bien la presencia de metástasis cerebrales es mal pronóstico, el tener mutaciones driver con buenas drogas que llegan al sistema nervioso central equipara un poco el pronóstico. Pasemos con la que pasa con la función del RET. Esto es de un análisis, vamos a analizar del ARDO lo que pasó en los pacientes con metástasis cerebrales. Este es un fase 2. Y fíjense, esto más o menos lo van a ver en casi todos los trabajos de mutaciones driver con cáncer de pulmón. Se incluye pacientes con metástasis cerebrales no tratadas, fueron permitidas solamente si no tenían síntomas neurológicos progresivos o por ahí no tenían lesiones no target. Los pacientes que requirieron corticoides para manejar los síntomas de la metástasis cerebrales deberían haber estado estables al menos dos semanas o más antes de iniciar el prasetinismo, o sea, que seleccionan muy bien los pacientes a entrar. El endpoint primario del estudio fue respuesta a seguridad, pero dos de los endpoints secundarios fue respuesta intracranial y tiempo a la progresión cerebral. Fíjense la cantidad de pacientes con metástasis cerebrales enrolados, 41% en los dos grupos analizados. Un grupo que había sido tratado previamente con quimioterapia basada en platino y un segundo grupo que no había recibido tratamiento previo. La realidad es que la fusión del red de metástasis cerebrales fue más alta que la esperada. Fíjense lo que pasó, estas son las respuestas globales. En los pacientes sin tratamiento, 70% respondieron, 61% de los que habían hecho previamente platino. La mediana del PFS fue 17 meses para los que habían recibido tratamiento previo con platino, 9 meses para los que no habían recibido tratamiento con platino. Este es parte de los resultados de lo que pasó en pacientes con metástasis cerebrales. Un análisis post-HOT en tasa de respuesta global en la historia de o metástasis cerebrales actual fue 19 de 37 respondieron. O sea que un 51% de los pacientes con metástasis cerebrales respondieron al Prasetilin. La mediana de sobrevía no fue alcanzada para ninguno de los dos grupos y acá tenemos los datos de los pacientes que tuvieron metástasis cerebrales pero con enfermedad medible, es decir, lesiones target mayor de un centímetro. 5 de 9 respondieron, 56% de respuesta en estos pacientes. Con una mediana duración de respuesta al sistema nervioso central no alcanzada. Del Kaplan-Meyer se desprende que el 80% tuvo control de enfermedad a los 6 meses que los pacientes con metástasis cerebrales y un 53% a los 12 meses. Realmente son, si bien son pocos pacientes, las respuestas fueron importantes. ¿Qué pasa en ROS1? Como dijimos antes, también casi un 40% de ROS1 hace metástasis cerebrales y la droga que, digamos, que en general usamos, el Crisotinib, su gran falla, como dijimos antes, es que su poca penetrancia a nivel del sistema nervioso central y el alto porcentaje recaída en el sistema nervioso central. Entonces, ahí tenemos estudios con Norlatinib y con Entretinib. Veamos qué pasó con Entretinib en estos pacientes que tuvieron la fusión de ROS1. Esto es un análisis integrado de 3, trabajo fase 1-2. En principio, los datos que tenemos con Crisotinib en relación a respuestas o duración de respuestas generales casi son 20 meses. Con Seretinib la duración de respuesta son 21 meses y la duración de respuesta con el Entretinib tomando la población general fue de 2 años, o sea, un poquito superior al Crisotinib. Con Norlatinib, si bien el estudio es muy pequeño, de los 13 pacientes, la tasa de respuesta es 62%, con una mediana duración de respuesta de 19,6 meses. Para el Crisotinib la duración de respuesta fue de, perdón, la PFS del Crisotinib en el estudio Ox1 fue de 10,2 meses. Analicemos qué pasó con los pacientes con metástasis cerebrales. Bueno, los pacientes con metástasis cerebrales fueron enrolados solamente si fueron asintomáticos o previamente tratadas y controladas. Acá tenemos 20 pacientes con metástasis cerebrales activas, 11 de 20 respondieron, 55% de respuesta a nivel cerebral. De estos pacientes, 12 pacientes con metástasis cerebrales medibles, 6 habían recibido radioterapia previa. Y esto siempre embarra la cancha. El haber recibido radioterapia previa embarra la cancha en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo antes lo hizo, si fueron ares, si fueron pseudoprogresión, si fueron necrosis, si se potencia la radioterapia con estos individuos o no. Entonces el hecho de incluir pacientes que fueron tratados previamente con radioterapia puede de alguna manera hacer una mala interpretación de los resultados. Fíjense que 20% fueron respuestas completas. De estos 20 pacientes con enfermedad medible, 4 tuvieron respuestas completas. ¿Cuál es la tasa de respuesta de seretinib? En ROS1, en el sistema nervioso central, 25%. Para este, en el caso del entreptinib, la mediana de duración de respuesta a nivel intracerebral fue de 13 meses. Y la mediana de PFS intracerebral fue de 7,7 meses. También hace al entreptinib una droga muy atractiva para tratar metastasis cerebrales en la fusión del ROS1. ¿Qué pasa en esto, en el METEXON14 Skipping Mutation? O con los nuevos individuos, por ejemplo con el CAP-MATINIB? Bueno, veamos un poco qué pasó en los pacientes con metastasis cerebrales. Los pacientes con metastasis cerebrales que no tuvieron que aumentar la dosis de glucocorticoide dentro de dos semanas antes de entrar, fueron permitidos entrar en el reglamento, fueron elegibles y obviamente sí. La condición previa fue juzgada por el investigador de estar neurológicamente estable. O sea, que permitió incluir pacientes que estuvieron neurológicamente estable, que no hubo que aumentar las dosis dos semanas antes del corticoide. Y después, al empezar a ver respuestas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, se hizo como una enmienda y después se fue evaluado qué pasó con las metastasis cerebrales en relación al tratamiento con el CAP-MATINIB. Recordemos que la mayoría de estos pacientes que tienen mutaciones driver, en general el TMB es bajo, por eso la poca respuesta a la inmunoterapia. Esta es la cantidad de pacientes con metastasis cerebrales en los dos grupos. Este estudio, digamos, evaluó tantos pacientes que tuvieron amplificación del MET como la Exxon 14 Skipping Mutation. pocos pacientes con metastasis cerebrales, 16% para la corte 4 que fueron pacientes previamente tratados y la corte 5B fueron pacientes sin tratamiento previo. Vamos a analizar eso porque en realidad fue lo que el estudio cumplió su endpoint primario, o sea, en los pacientes que tuvieron la amplificación del MET el estudio no logró cumplir su endpoint primario de respuesta, ¿no? En cambio, en los que tuvieron la Exxon 14 Skipping Mutation, fíjense que las tasas de respuesta globales fueron del 54%, respondieron más los pacientes sin tratamiento previo. Y en relación a los pacientes que tuvieron metástasis cerebrales, 13 pacientes con metástasis cerebrales, 12 de 13 alcanzaron controlar, pudieron controlar la enfermedad. Y de estos 3 pacientes de 13 tuvieron respuesta parcial, este es un 23% y 4 respuestas completas, 31%, esta es respuesta objetiva de 54% y 5 pacientes tuvieron la enfermedad estable. Lo mismo, 3 de 7 pacientes habían recibido radioterapia previa en el enrolamiento. Esta droga también parece ser activa a nivel del sistema nervioso central. Tepotinib, otra droga para el mismo blanco, para la Exxon 14 Skipping Mutation, acá vemos la cantidad de pacientes en el grupo digamos evaluado, que fue el de la biopsia combinada, 11% con metástasis cerebrales, otra vez lo mismo, pacientes con metástasis cerebrales cuya condición fue neurológicamente estable y cuya dosis de corticoide estuvo siendo bajada en el tiempo, fueron elegidos para poder participar, así como también los pacientes con metástasis cerebrales asintomáticos sin tratamiento con menos de un centímetro, o sea, lesiones no tarden. Las respuestas globales fueron del 46%, todas parciales, la mediana duración de respuesta fue de 11,1 mes, la mediana del PFDS 8,5 mes, la mediana de sobrevida 17, y a nivel del sistema nervioso central las tasas de respuesta fueron muy similares que el CAP-Matinib, 55%, con una mediana duración de respuesta a nivel del sistema nervioso central de casi 10 meses y una mediana de sobrevida libre de progresión de 11 meses. En relación a los pacientes con EGFR mutados, analicemos, esta es una publicación de los pacientes con metástasis cerebrales del FLAVRA, recuerden que el FLAVRA como otros trabajos no era una condición para entrar al trabajo que tengan resonancia del sistema nervioso central, solamente aquellos sospechados o sintomáticos con síntomas neurológicos se le hacía resonancia del cerebro y también se incluyó pacientes con carcinomatosis meningia. Se los entró dentro del grupo de enfermedad no medible. Entonces, acá seguramente quedan un pool de pacientes importantes, asintomáticos con metástasis cerebrales que no fueron diagnosticadas. 40% de los pacientes con EGFR mutado desarrollan metástasis cerebrales en el curso de la enfermedad más allá del tratamiento o bloqueador que reciba de estirocinquinasa de EGFR. De los pacientes enrolados y analizados un 25% del grupo de Ocimertinib y un 24% del inhibidor de primera generación habían recibido radioterapia previa antes de entrar en el estudio dentro de los 6 meses. Uno de los desbalances de las ramas de Ocimertinib ves un inhibidor de primera es que casi el doble de tamaño de las lesiones cerebrales para el grupo de inhibidor de primera generación o sea casi 30 milímetros de promedio de las lesiones cerebrales de los incluidos con el hidrocinquinasa versus 16 milímetros para el grupo Ocimertinib y otro también de los desbalances que había más pacientes con carcinomatosis meningia en el grupo Ocimertinib que inhibidor de terrosinquinasa 5 y 2. Al final de los cuadros tenemos abajo los pacientes con enfermedad medible que son los que vamos a analizar en los dos grupos. Estas son las respuestas A para Ocimertinib en los pacientes con metatales cerebrales B para inhibidor de primera generación fíjense que la mayoría de los pacientes que respondieron a inhibidor de primera generación habían hecho radioterapia ninguno llegó a respuesta completa con inhibidor de primera generación en cambio 5 pacientes con Ocimertinib llegaron a respuesta completa o sea que mayor tasa de respuesta en estos pacientes tratados con Ocimertinib ¿Qué pasó con los pacientes con diseminación meningia? Bueno de los 5 pacientes enrolados dentro del grupo Ocimertinib 3 respondieron y dentro de los 2 del inhibidor de hidroxinquinasa ninguno respondió ahora el tema es cómo midieron cómo evaluaron la respuesta a meningia ¿no? la hicieron si no tenían enfermedad medible la hicieron por resonancia seguramente no a todos le hicieron pulso lumbar después para ver cuántas si bajó la concentración de células lo midieron desde el punto de vista clínico no lo sé los últimos 2 pacientes de este año que traté con Ocimertinib con diseminación meningia ninguno respondió ¿cómo se evaluó? fíjense acá las respuestas a nivel del sistema nervioso central en los pacientes con enfermedad medible que sería el grupo de la derecha respuestas a nivel del sistema nervioso central 91% con Ocimertinib versus 68% con el inhibidor de primera generación la tasa de control de enfermedad fue un poquito más alta con Ocimertinib 95% versus 89% y algo que me llamó la atención fue esto la duración de respuesta a nivel del sistema nervioso central fue mayor con el individuo de primera generación que con Ocimertinib 18,7 versus 15,2 entonces claro esta es un poco la conclusión de los autores la incidencia de progresión del sistema nervioso central se redujo con el Ocimertinib solamente 17 de 2,79 versus lo de primera generación 42 de 2,77 o sea que más del doble la baja frecuencia de progresión del sistema nervioso central con Ocimertinib comparado con el inhibidor de primera generación 7 de 2,26 versus 15 de 2,14 para el inhibidor de primera generación en el grupo de pacientes sin conocidas o tratadas metástasis cerebrales a la entrada del estudio puede indicar un efecto efecto protector la verdad efecto protector no respuesta esto es respuesta cuando no hay enfermedad ¿no? leoce metinib contra el desarrollo de metástasis cerebrales ¿qué pasa en el ALK? en el ALK creo que ya más o menos Juan y Gonzalo algo ya han dicho de esto la verdad que la historia es diferente las tasas de respuesta son mayores del 60% a nivel del sistema nervioso central o sea yo le diría que prácticamente hasta puede ser superior la tasa de respuesta con inhibidores de tirosinquinase que con radiosirugía la radiosirugía las tasas de respuesta son del 40 al 90% y recuerden que alrededor de un 20 o 30% recaen en el sitio tratado después de la radiosirugía y un 60% de los pacientes recaen después de cirugía o sea esto digamos ofrece un mejor control de enfermedad que la radiosirugía o la radioterapia o la cirugía acá tienen las tasas de respuesta para brigatinib alectinib lornatinib que son la verdad muy parecidas todas mayores al 70% con una mediana duración de respuesta para el brigatinib por ejemplo de 2 años en sartinib también o sea tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central de 64% esto ya lo dijeron y analizando un poco los datos del ALTA en relación a los pacientes con metástasis cerebrales el ALTA comparó en este caso fue brigatinib en pacientes refractarios a crisotinib con ALT positivo fue un update del estudio o sea con dos años de seguimiento y fíjense que bueno fueron excluidos los pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas que estuvieron neurológicamente inestables requirieron dosis aumentadas de corticoides analicemos el grupo B que fueron los pacientes que empezaron con 90 miligramos y después escaló a 180 miligramos de brigatinib de 110 pacientes con metástasis cerebrales 46 habían recibido radioterapia previa 42% este estudio lo que tuvo de interesante es que a todos los pacientes le hacía resonancia del cerebro o sea era una condición para entrar al estudio tener resonancia cerebral fíjense las tasas de respuestas las tasas de respuestas confirmadas a nivel intracranial fueron del 67% y si ustedes comparan arriba las tasas de respuestas generales fueron del 56% o sea más respuestas a nivel del sistema nervioso central que sistémico el Lodadiriva hasta ahora es el que más potencia tiene más llegada tiene a nivel del sistema nervioso central más respuesta tiene 87% pero pero este yo no sé si alguno de ustedes ha usado el Lodadiriv yo he usado el Lodadiriv y la verdad que el problema acá son los trastornos cognitivos las convulsiones entonces yo quiero evitar los trastornos cognitivos por eso no le hago radioterapia por eso le trato de hacer radiosirugía ahora ojo que el Lodadiriv puede producir trastornos cognitivos trastornos del del ánimo del humor convulsiones o sea cuidado con eso la mediana duración de respuesta intracranial con el Ligatinib fue de 16 meses para el Ligatinib 7 meses y para el Ligatinib 11 meses o sea que en pacientes refractarios a Ligatinib digamos hasta ahora el inhibidor de segunda generación de mayor de mejores resultados parece ser el Ligatinib acá tenemos dos minutos puede ser ya estamos de lo que pasó con los pacientes que empezaron de los dos grupos A y B los que hicieron 90 miligramos y continuaron con 90 miligramos y los pacientes que empezaron con 90 y luego a la semana se escaló a 180 fíjense que las curvas están separadas y la diferencia en el PFS a nivel intracerebral es de 6 meses casi entonces lo que obliga de alguna manera a tratar de escalar la dosis y llegar a 180 miligramos porque se obtienen mejores resultados ¿qué pasa en esos pacientes que progresan a un inhibidor de segunda generación que ya casi usamos en primera línea? bueno tenemos datos que usar Ligatinib después de la falla a dos o más inhibidores de trionciclinasa incluso de quimioterapia llegamos a tener 53% de respuestas a nivel del sistema nervioso central con una mediana duración de respuesta intracranial de 14,5 meses entonces posiciona a Ligatinib como muy buen inhibidor a la recaída de los de segunda generación conclusiones los pacientes con metancias cerebrales con mutaciones driver siguen a una sobrevida prolongada debido a tratamientos efectivos y de buena penetración del sistema nervioso central muchos estudios mezclando tratamientos previos con radioterapia eso lo hace a veces muy difícil su interpretación pocos pacientes análisis de su grupo o sea difícil de de interpretar combinar radiosirugía e inhibidores de los inquinasa también puede ser una muy buena opción y yo quizás los pacientes con EGFR podría ser una buena opción recuerden que las tasas de respuesta no son tan buenas como con los individuos de ALK necesitamos estudios prospectivos en mutaciones driver para evaluar la correcta secuencia de tratamiento sobre todo en EGFR mutados y podríamos y deberíamos empezar tratamiento con el inhibidor de tirociniglasa up from pero analizando bien caso por caso tamaño de la lesión síntomas KPS tratamiento previo tipo de mutación esto es un el último congreso de metástasis cerebrales mutaciones driver era digamos un acercamiento en relación al tratamiento que la verdad en algunas cosas coincide en otras por ahí no tanto pero claramente lo primero sí coincido si el paciente tiene una lesión grande con efecto de masa o está muy sintomático la indicación de la cirugía la tiene que tener sobre todo porque después por más que tenga otras lesiones tienen posibilidad terapéutica con el inhibidor o con la radiosilugía esa es la última bueno muchas gracias gracias Ale la verdad excelente la presentación vamos a ir a un video muy cortito de 30 segundos recuerden ir haciendo las preguntas ya tenemos varias vamos al video y largamos el caso clínico con la discusión pelea que se viene ya venimos ¡Suscríbete al canal! 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 nivel cerebral con ganglios medastinales en grupo 4 y grupo 4 R y L y grupo 7 con una lesión en la base derecha del pulmón, base derecha pulmonar. Después les voy a mostrar la tomografía. Decidí tratarla con Brigatinib. El 30 de julio del 20 empezó Brigatinib a 90 miligramos. Al empezar con este tipo de droga, a la semana hacemos el control que deberíamos hacer siempre para chequear precisamente lo que le pasó a la paciente. Fíjense, el 7 de enero, una semana después de empezar con el Brigatinib, en la consulta refiere que algo de tos seca, dolor external, dislega clase funcional 2 con una saturación de 93%. En ese momento, más allá de esta tomografía que ustedes ven ahí, le pedí un electrocardiograma, había signo de isquemia, usted corregido 408 y claramente ustedes ven sobre todo vía pical los infiltraditos que la paciente tiene. Y esta es la masa o la lesión pulmonar, ¿no? Como retrae la pleura y la presencia de los ganglios mediastinales. Entonces, frente a la semana, con este cuadro de neumonitis grado 2, decido suspenderle el Brigatinib. Suspendo el Brigatinib, la controlo, ya a la semana no refiere IMEA, la tos prácticamente había desaparecido, la saturación con una FIDO2 al 21% del 99%, retoma el Brigatinib a 90 miligramos. A la, más o menos a los 10 días, la vuelvo a citar para hacer un nuevo control, le repito, la tomografía, los infiltrados pulmonares ya habían desaparecido y ya, este, mismo la lesión pulmonar impresionaba estar en repuesta. Entonces, más o menos a los 45 días y por las curvas que yo les mostré en la presentación anterior, de la diferencia entre dar de 180 a 90 y sobre todo a nivel del sistema nervioso central, decidió escalarle a 180 miligramos. Subo a 180 miligramos, se controla con la resonancia, fíjense que persiste una zona de ardealce que la verdad parece posquirúrgica, este, en la zona, en la zona occipital, sin ninguna lesión, sin ninguna lesión nueva, totalmente asintomática. El 15 de 4, repito la tomografía y claramente vemos como la lesión, este, ha disminuido y también, como así también los ganglios mediastinales. Y la verdad que la paciente hasta ahora está con 180 miligramos de brigatinib, no volvió a repetir ningún cuadro respiratorio y, este, continúa, continúa en repuesta. Acá tienen las, las comparaciones, tanto de la, de la lesión del tórax como los ganglios mediastinales. Este, y bueno, esa es, esa es la última. Muy, muy bueno, muy bueno, Ale. Juan, hubieras usado tu inhibidor de LK en este mismo caso? Es un caso súper interesante que pone en evidencia lo que mencionábamos previamente, ¿no? Pacientes que debutan con enfermedad metastásica en cerebro, en los que claramente nosotros tenemos, o creo que tenemos que utilizar un inhibidor de nueva generación por la tasa de control de enfermedad a nivel de sistema nervioso central. Más allá de que se pudo operar esta paciente y que pudo tener una buena recuperación posquirúrgica, creo que es mucho riesgo para la paciente ponerla en un tratamiento con un primer, con una primera generación por el riesgo de progresión a nivel del sistema central, por el riesgo que tenga enfermedad micrometastásica que no la estamos viendo y probablemente con, con, con nueva generación podamos cubrir más ese riesgo de progresión. Y como dice, como decía Ale, me parece que más allá de los datos a nivel del sistema nervioso central, claramente el concepto de toxicidad, ¿no? Cuando vamos a utilizar una droga, tener claro cuál es el concepto de control que tenemos que hacer. Como decía, fue una neumonitis G2, pudo reintroducir la droga y hoy está viendo el beneficio a largo plazo que tiene esta paciente, ¿no? Pero utilizaría un esquema de nueva generación. Gonzalo, vos hubieras empezado con 90 miligramos o vos pensás que empezar con 180 después de una neumonitis grado 2, digamos, te la jugás mucho o vos también hubieras comenzado con 180 como Ale, que evidentemente le fue bien, ¿no? Pero en ese momento. No, en general coincido con lo que hizo Ale, o sea, los eventos de neumonitis ocurren al principio de dar el tratamiento con esta droga. Entonces, si en el mismo lead-in de 90 miligramos, que es de 7 días, o hay un evento, está bueno eso de prolongar 90 miligramos un par de días más, cuando está seguro que la paciente ya no va a tener el evento y sobre todo está en tanto en respuesta, va a ir recién aumentando a los 180. Como comentábamos en los estudios, desarrollo de brilactinib, cuando se comparaba 90 y 780 miligramos, 780 miligramos fue mejor. Así que, si después de darle 90 miligramos varios días, no repitió el evento, no generó ningún efecto adverso serio, creo que se puede subir a 780 y continuar el desagrosis y tratar de llevarlo a 780. No arrancaría a 780 de entrada luego de haberle suspendido. ¿Ales, se planteó en algún momento no operar la paciente y hacer cirugía u otra cosa? ¿O al ser lesión única, bien periférica, nunca se plantearon otra cosa que no sea la cirugía? El problema, digo, es a veces por dónde entra el paciente, ¿viste? ¿No? Porque yo, viste, siempre digo, en pleno es más fácil operar un cerebro que un pulmón. ¿Viste? O el cerebro te lo está operando al otro día. O sea, no es que, viste, te van a tardar una semana, te van a hacer el funcional respiratorio. No, ya te lo están operando al otro día. Y la verdad que, viste, eso... Ahora, si vos me planteás y me decís, bueno, ¿qué? Si le hubieras hecho una biopsia al pulmón, te hubiera dado el ALK positivo, ¿qué hubieras hecho? Y bueno, o sea, la verdad que en ese caso, si la tengo con baja dosis de corticoide, y le inicio al individuo. Pero bueno, ojo que esta paciente, o sea, está fuera de los protocolos, porque está sintomática con dosis altas de corticoide. Entonces, si uno dice, la evidencia me hubiera dicho que la tenía que tratar. Y que la cirugía estuviera, está bien indicada, porque tiene efecto de masa. Entonces, la verdad, viste, que, digamos, creo, o sea, que las dos cosas pueden ser posibles. Operar con lesión única. Recuerden que hay tres, a fase tres, con metástasis cerebrales únicas, de los cuales, digamos, cirugía versus radioterapia, ¿no? Metástasis única. Tres, fase tres, diciendo que la cirugía es superior a la radioterapia, ¿no? El otro que no dio superior fue porque pusieron pacientes con mal estado general, con enfermedad diseminada. Entonces, claramente, en los pacientes con metástasis única, la cirugía prolonga la sobrevida. ¿Pero voy a hacer una pregunta? Ale, deja de compartir, Ale. Sí, deja de compartir, así se ve, así nos vemos mejor en la pantalla, ¿me piden? Sí, Claudio. Yo le quería hacer una pregunta. Supongamos que tenemos todas las drogas disponibles, pacientes con metástasis cerebrales. Ya ustedes explicaron todos los diferentes mecanismos de resistencia, diferentes actividades cerebrales, diferentes toxicidades. ¿Con cuál droga empezarían primera línea ALK positivo con pacientes con metástasis cerebrales? Si querés, no sé, Alejandro, empezás vos. Ok. Yo, en este momento, tengo cuatro pacientes ALK positivo. Una sola con brigantinib, tres con alectinib. Y la verdad es que he tenido pacientes con alectinib, pero no, 20 lesiones cerebrales, y ya hace dos años y medio que están en tratamiento y siguen en respuesta. Y la verdad que también el alectinib se tolera muy bien, se tolera muy bien. Así que yo creo que el alectinib, seretinib, creo que es el que menos, primero la toxicidad del seretinib y después el tema de, quizás en sistemas nerviosos centrales hay un poquito menos de respuesta, pero apenas menos. O sea, brigantinib o alectinib, es lo que yo empezaría. Gonzalo. Sí, coincido con Ale, porque las drogas son muy activas en cerebro. La pregunta es qué va a pasar cuando aparezca el orlatinib en primera línea. No, no, por eso, incluyendo el orlatinib en el mazo, digamos. Yo creo que quizás en un paciente con metancias cerebrales múltiples, me animaría a decir con los datos que tenemos ahora que el orlatinib sería por ahí mi primera indicación. Por la altísima penetrancia que tiene el sistema nervioso central, por la alta actividad cerebral que ya demostró, creo que sería por ahí en ese contexto donde lo utilizaría sobre todo, todo, ¿no? Pero creo que los señores de segunda generación son excelentes en eso también. Yo hago un comentario sobre el orlatinib. Pará, 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 ya tuviste tu, perdiste el tu. Ahora volvemos, pero ahora dejemos a Juan que opine él primero. Sí, yo también. No, no, no creo que cambie mucho. Me parece que si tuviera disponible elegiría el orlatinib, pero sin saber un poco su sistema o mecanismo de resistencia, qué pasará después no sabemos, pero me parece que sí, creo que como dijeron previamente depende del volumen de enfermedad que tenga de la presentación. Lo que está claro es que no elegiríamos una primera generación. Lo que pasa es que en Argentina probablemente en muchas obras sociales sea la única disponibilidad que tenemos y es un problema, ¿no? Porque ahí tenemos que pensar cómo tratamos además de una primera generación, cómo tratamos localmente, pero si tengo acceso, el orla me parece una opción y actualmente lo que yo uso es alectinib o brigatinib si tengo esa cobertura, ¿no? Y la misma pregunta, si el paciente no tiene metástasis cerebrales, ¿cuál sería la primera línea, secuenciación? Obviamente en el mundo ideal, ¿no? Empecemos con el asinopis. Comienza yo ahora. Sin metástasis cerebrales. Segunda línea, brigatinib, alectinib o lorlatinib. Alejandro, ahora sí tenés tu oportunidad. Un comentario sobre lorlatinib. Uno trata de evitar la radioterapia gran total por los trastornos cognitivos, que para ese caso son irreversibles. Lorlatinib, mucho cuidado porque tiene ese problema. Tiene toxicidad a nivel neurológica, que no es despreciable, no es 2 o 3%. Entonces, si yo trato de evitar los problemas cognitivos, darle mejor calidad de vida al paciente. Y la verdad que hasta ahora no. O sea, si bien tiene 82% de tasa de respuesta a lorlatinib, tiene 78% del otro. Entonces, yo por eso no uso lorlatinib en primera línea. Porque si trato de evitar los trastornos cognitivos, bueno, tiene que ser un poco más. Pero bueno, ok. En el caso, si no tiene metástasis cerebrales, uso un inhibidor de segunda. ¿Briga o aléctilismo? Salud. Sí, coincido con alguien que hay que tener cuidado con esas toxicidades. Todavía no sabemos si los pacientes que tienen metástasis cerebrales tienen más propensión o no a tener efectos adversos cerebrales. Es una pregunta que todavía no está contestada, a menos que yo sepa. Pero la realidad es que creo que estos efectos se pueden manejar. Por lo menos cuando yo estaba afuera, había pocos pacientes que habían tenido otro tipo de trastornos. Entonces, en psiquiátricos, uno que tiene uno grave. Pero después de eso, a uno sí, el trastorno adverso que puede molestar un poco más, tiene un poco mayor incidencia de edema que los inhibidores de segunda generación. Los dos pacientes que nosotros tratamos acá, tienen bastante edema. Es un efecto adverso más común que con un inhibidor de segunda generación. Pero bueno, en el contexto de pacientes que no tienen metástasis cerebrales, creo que también empezaría con un inhibidor de segunda generación. La actividad del ORLA post segunda generación no es tan alta, ¿no? Estás a respuesta alrededor del 30%, PFS de seis meses. Entonces, a veces, digamos, en un paciente que tiene enfermedades de entrada, lo inseriría primero con eso, en uno que no, me jugaría con un inhibidor de segunda generación. Daría la chance que el ORLA pueda ayudarlo después a la progresión, ¿no? Juan. También coincido que me inclinaría por Alectinib o Brigatinib. Voy a ir con algunas preguntas del público, Claudio. Lo primero que quiero decir es que me sorprende Juan Cundon la cantidad de felicitaciones al lado de los otros. Ganaste por lejos, Cundon. Sí, sí, se ve que sí. O tendrá gente escribiendo en este momento, no sé. Pero bueno. Mandé, mandé, mandé que escriban. Voy a una pregunta para Gonzalo, ¿qué le hacen? A ver, te lo voy a leer. A ver, en el caso de resistencia LK, sabiendo que la vía de MTOR es más genérica, inflamatorio, ¿no se podía tratar con un inhibidor de MTOR y ver cómo mejora la resistencia? Esta pregunta nos va a hacer. Sí, hay datos de inhibidor de MTOR combinados con CERITINIB. Hay un ensayo de fase 2 que se cerró en MD Anderson por toxicidad. Si bien CERITINIB no era el mejor inhibidor de LK en toxicidad, pero el señor MTOR también tiene sus toxicidades, ¿no? Entonces, hasta ahora no ha habido avances en eso. Sí hay avances en otras vías de co-inhibición, sobre todo en la vía de las maquinazas, como puede ser la combinación que están usando ahora en estudios con el nivel de GYP2, el TN0, 0. Se presentaron asco en monoterapia. No era tan activo, pero están mostrando ahí para tratar de prevenir resistencia, ¿no? En el caso del paciente de los dos, estudiamos en Gustavo Roussi, que tenía caridad de berlina. Ese paciente no lo recibió, pero casi recibe Everolimus con Alectinib, pero en un caso puntual en el que había un racional fuerte biológico. El hecho de combinar es que en todos los pacientes va a agregar mucha toxicidad. Probablemente haya algún efecto con retrasar resistencia, pero hasta ahora no hay evidencia de esto. Bien. Juan, aquí preguntan, dice, bueno, que muchas veces hacen un comentario de elección de la primera línea, la hacen las auditorías. ¿Qué datos das vos para convencerlos en no dar un primera generación a una auditoría? Creo que, a mí me parece que con los datos que se presentaron y que recién comentaron, yo creo que tratar de evitar la progresión a nivel del sistema nervioso central es uno de los fundamentos más importantes. Sobre todo a propósito de esto de auditoría, porque el hecho de tener enfermedad en sistema nervioso central no solo que es peor para la calidad de vida del paciente, sino que aumentan mucho los costos médicos. Imágenes, tratamiento, soporte, internaciones, rehabilitaciones. Entonces, ¿qué cosa mejor que entregar una droga que te brinde mayor protección a nivel del sistema nervioso central y menor tasa de progresión a nivel del sistema nervioso central? Eso me parece que es como clave. Y vimos en todos los trabajos, vimos en las presentaciones que presentó Alejandro, la tasa de enfermedad cerebral, el impacto que eso genera en los pacientes. Así que me parece que ese puede ser un motivo justificado como para poder, más allá de los otros, más allá de la PFS mejorada, más allá de los datos de tolerancia y toxicidad aceptable. Me parece que ese dato de manejo de la metástasis cerebral en ALK fundamentalmente es como central. Pondría ese justificativo. Bien. Gonzalo, ¿crees que hay un subgrupo de pacientes que esté curado con ALK? ¿O no crees eso? No, todavía no. Sabemos que hasta ahora no hay ningún reporte de eso. Es una enfermedad agresiva, sistémica. Inclusive pensaba en el caso de ALK, ¿qué pasaría si vos le contraste el cerebro y queda con ese nódulo y no va a que los miastinales, sombras laterales? Si alguien nos animaría a hacerlo en una cirugía o algo ahí para dejar un berre cero. La realidad es que si es una enfermedad sistémica, no hay pacientes reportados en eso. Dependente por diferentes mecanismos, estas células que persisten, por delante, en algún momento vuelven a aparecer. Pero ojalá en este día más temprano esto se pueda lograr. Bueno, pero hay pacientes, hay estudios que muestran un porcentaje alto de pacientes vivos a 10 años, ¿no? Con el estudio francés de vida real, casi creo que era un 80 pico por ciento. Eso, no te digo que estén curados, coincido con vos, pero 10 años vivos de enfermedad metastásica. Es un montón. Todavía siempre caer. Pero si le podemos sacar inhibidores a esas personas, creo que no. Probablemente a esas personas se los saquemos y progresen, digamos. Y hay datos también de cómo actuar cuando, porque no sé si les pasó en la práctica, de que hay pacientes que responden muy rápido, pero hay otros pacientes que les cuesta un poco más responder y que por ahí el nódulo pulmonar o enfermedades localizadas o regionales, que tiene como el caso de esta paciente, uno se pregunta si a los 4 o 5 o 6 meses de haber logrado respuesta parcial, no debe consolidar esa respuesta con alguna estrategia local hablativa, ¿no? Esa es una gran duda todavía, una gran pregunta para ver si uno no tiene que complementar el tratamiento sistémico con una terapia regional. Como decías recién, González, por ahí uno, ¿quién se animaría a este paciente si le haces un PET y tiene enfermedad solamente a nivel del lóbulo inferior y tiene un ganglio homolateral, estaría o calificaría para una eventual cirugía? La verdad que es una duda eso, pero claramente eso podría beneficiarlo en términos de distancia en tiempo, ¿no? De mejoría de su control de enfermedad. Acá hay una pregunta, te la voy a hacer a vos, Ale, no va dirigida. ¿Vos creés que el número de comprimidos hace a que el paciente tome más tiempo una medicación o no? Creo que lo deben preguntar por la diferencia de Briga y Alectinib. ¿Vos, en tu experiencia, qué notas? Yo creo que no. Yo creo que, en general, bueno, ojo, los pacientes neurológicos, ellos han tenido casos, no sé, no en esto, pero en otras cosas, ¿no? Cuando tenían que tomar, por ejemplo, la inducción de un stup, ¿no? Que el tipo tiene 45 comprimidos de 140, he tenido algún caso que se ha tomado 10 seguidos. Entonces, a veces, incluso en los pacientes neurológicos, quizás pueda ser importante, ¿no? Es más fácil que se equivoque cuando está tomando, no sé, 6 comprimidos por día que cuando está tomando 1. Pero yo creo que eso no tiene, para mí, en mi práctica diaria, salvo este paciente, con otras cosas totalmente diferentes, para mí no tiene impacto eso, la toma de comprimidos. ¿Para vos, Gonzalo? Yo creo que sí, es una ventaja que tiene el brigatinib sobre el alictinib, o sea, no requiere comerlo con comidas, entonces, tiene que quedarlo entre los 30 minutos de haber finalizado la comida y una sola toma, eso es una ventaja que tiene el brigatinib sobre el alictinib en la posología, ¿no? Tengo unos pacientes que sí me han referido a eso. Che, Doc, ¿se puede tomar todos juntos o, no sé, en uno solo? Pero, algunos que hacen ayuno por cuestiones religiosas, hay algunos que por ahí sí necesitan menos dosis. Pero bueno, así fue diseñado el comprimido, así que eso es lo que va. Claudio, estamos en tiempo, ¿querés hacer alguna pregunta o algo? Yo le voy a hacer una última pregunta para una respuesta rápida, Alejandro. Vos comentaste dos casos, cambiando de tema, oximertinib con la enfermedad leptomeningia que no respondieron. ¿Hay alguna evidencia de duplicar la dosis, inclusive un trabajo del GTO del año pasado con doble dosis, aún en T790M negativo, con grado de respuesta? Para enfermedad leptomeningia, ¿considerás que podría ser útil duplicar la dosis y doximertinib? Sí, yo tuve un paciente con diseminación meningia exclusiva, que le dupliqué la dosis. Pero, ¿qué pasa? El paciente podía comprar los comprimidos. ¿Viste? Y la verdad que está el Bloom, ¿no? Que usa el doble de dosis para diseminación meningia. Vamos, algo mejor de resultados, pero la verdad es que la toxicidad es mucho mayor. Incluso hay esquemas de erlotinib pulsátil, usando 1.500 miligramos una vez por semana, o 600 cada cuatro días en diseminación meningia, con buenas respuestas. En esas drogas que vos te quedás corto, que tienen poca penetrancia, erlotinib, por ejemplo, es una buena alternativa hacer esos esquemas con dosis pulsátiles, sobre todo cuando el auditor no te lo da. Ahora, osinimertinib ya tiene muy buena llegada, ¿viste? Con las dosis habituales. Subiendo la dosis tendría un poquito más, pero la verdad, por lo que sé, no hay evidencia que con osinimertinib duplicando la dosis sea mejor que darle dosis estándar. Bien, gracias. Muchas gracias a todos. La verdad, me parece que estuvo súper, súper práctico. No sé, la verdad, muchas gracias. Y recuerden que el martes que viene, misma hora, misma canal, nos volvemos a encontrar. Claudio, te dejo que te despidas y gracias a todos. No, nada. Gracias a Alejandro, Juan, Gonzalo, por las charlas y la participación. Y gracias a todos por escuchar y nos vemos el martes que viene. Chau. Chau, gente. Cuídense. Gracias a vosotros por la invitación. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.